Yo quisiera hacer algo más que un amigo contigo El perfume de tu piel me lleva a otra dimensión Cuando estoy a tu lado, bebé, bebé Tú me tienes como un loco enamorado Enamorado como nunca imaginé De tu lado jamás no voy a alearme Abrázame despacito, nada Tú me tienes como un loco enamorado Enamorado como nunca pensé De tu lado jamás no voy a alejarme Abrázame y dame un beso, baby Necesito que me digas lo que va a pasar Con ese corazón que se ha vuelto a enamorar Y duro amarte por toda mi vida Jamás me alejaré de ver mi punto de partida Loco enamorado como nunca me he sentido Mi corazón no para porque tú le das sentido Abrázame fuerte, no me suelte, seamos un ejemplo de amor para el mundo entero Dame tu mano y viajemos juntos viviendo el mismo sueño Estoy en ahorrado, eso no lo niego Quisiera que lo mismo, girl, te estaría pasando Porque al contrario, my, me está matando Hoy mi amor, necesito de tu calor Es que me tiene preso tu amor Dime si amarte es un error, mujer Tú me tienes como un loco enamorado Enamorado como nunca imaginé De tu lado jamás no voy a alejarme Abrázame despacito, nada Tú me tienes como un loco enamorado Enamorado como nunca pensé De tu lado jamás no voy a alejarme Abrázame y dame un beso Loco por ti y por tu cuerpo Soy adicto a ti todo ese tiempo Si me dejas seguir a mi sufrimiento Quédate tranquila, mami, ven conmigo Porque es lo mejor Nunca me daré por vencido Aunque haya miles que quieran separarme de ti Quiero que tu cora esté en mis manos Al igual que el mío, dependeré de ti My God Y tú me tienes como un loco enamorado Enamorado como nunca pensé De tu lado jamás no voy a alejarme Baby Baby Tú me tienes como un loco enamorado Enamorado como nunca imaginé De tu lado jamás no voy a alejarme Abrázame despacito, nada Tú me tienes como un loco enamorado Enamorado como nunca pensé De tu lado jamás no voy a alejarme Que abrázame despacito, nada Un beso, baby Chulas con bajaparos Aichanafei Mila y Molona My friend Pichones El Mujer Diego Tío Chuboy luso loco Sentimiento urbano, tú sabes, ¿no? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah!